Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Bonora, soy el dueño y el ideador de Creaciones Montecarlo. Nos dedicamos al corte y grabado en láser sobre superficies de MDF o fibrofácil, que es esta maderita. Y bueno, nos dedicamos a todo tipo de cortes, ya sean mandalas, círculos, como ven. También trabajamos mucho con los baby shower, con los 15, hacemos souvenir de casamiento de 15. Hacemos placas, todo tipo de recuerdos. Y bueno, nos dedicamos a juegos didácticos de chicos, trabajamos con todos los clubes, ya sean medallas, trofeos. Con todas las asociaciones hemos trabajado en Montecarlo, gracias a Dios. Los clientes siempre nos mandan la idea, la elaboramos y la vamos haciendo. Así que cualquier consulta, nos encuentran en la calle La Prida 74, muy cerca del taller Baldi. Hay un tallercito, ahí estamos, de 8 a 12 y de 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Y bueno, los esperamos como siempre, los precios son siempre muy buenos. Los detalles quedan perfectos. La madera se puede pintar, por ahí podemos pintarla nosotros mismos. Y cualquier consulta, bueno, tenemos un Facebook, que es Creaciones Montecarlo. Muchas gracias.